En este último programa del 2020 no podían faltar nuestros amigos de CMP Agro. Por eso conversamos con el gerente de la sucursal de Minga Huazú, Heriberto Lugo, quien nos cuenta la experiencia de haber trabajado con productores en tiempos de pandemia, dando destaque a la asistencia técnica y a la amplia gama de implementos y disposición del cliente. Vamos a escucharle. Hay muchos productores hortícolas hoy en día y va en aumento también. Por suerte estamos teniendo muy buenas experiencias con los productos que estamos proveyendo, tanto en la región del sur como en la zona Alto Paraná y la Cuanca de Caguazú también. Tenemos muy buenos resultados y los clientes están muy satisfechos con el brinde que tienen sus productos. Y la facilidad también que nosotros le estamos dando para la provisión de ciertos productos. Los productores personalmente, muchos están creciendo bastante. Estamos siempre acompañando de eso nosotros. Tenemos productores que eran pequeños hasta hace unos años atrás. Hoy en día particularmente le puedo decir que son grandes productores hortícolas, tanto en la producción de tomate o de locote y están también un poco diversificando eso también, porque el rubro hortícolas no se cierra solo en tomate y locote. Está la parte de lo que es verdeo, la parte de frutas también. Y todos los productos que nosotros tenemos van direccionados a esas producciones. Aparte de lo que es la parte de invernadero, nosotros hicimos varias instalaciones de geomembrana para el sistema de riego de las plantaciones que ellos están teniendo. Tenemos muy buenas experiencias con lo que es la geomembrana en 500 micrones, porque tenemos varias presentaciones, pero para el productor hortícola es suficiente una de 500 micrones, uno por el costo que tiene y el aprovechamiento que están utilizando ellos. Inclusive algunos están tirando peces ahí dentro de su reservorio de agua, con muy buenos resultados también. Aparte de forrajes, estamos proveyendo bastantes silobolsas para la cuenca lechera, que es la parte de Campo 9 y las otras colonias, inclusive la zona de San Pedro, Curugatú. Estamos muy bien posicionados con nuestra bolsa de la marca Greenplex. Aparte de la bolsa, estamos proveyendo bastantes mantas para silaje, que son los plásticos de color blanco o negro. Los llaman silotrincheras, silobunkers, tienen diferentes conceptos. Estamos proveyendo bastantes comederos que están hechos de geomembrana de 1000 micrones, que vienen de diferentes medidas, de 1 metro, 1,20, 1,5 por 25 y 50 de largo. Este año fue un año récord en producción de comederos. Enviamos en Del Chaco una cantidad inmensa. Inclusive ahora estamos entrando fuerte en la zona de Campo 9 también y otras regiones del sur del país. Aparte de este chazo, es un producto de una carpa de plástico polietileno de color blanco o negro. Tiene presentación de 8.5 de ancho por 50 de largo. Nosotros normalmente cuando el cliente quiere un poco de menos, lo cortamos a la medida que ellos están precisando. Lo bueno es el techazo, como es un producto blanco o negro. A la hora de tener altas temperaturas, llegamos a los 40 o 45 grados fácilmente. Cuando obtener como un depósito o tener como un descanso para la ganadería en sí, es increíble la temperatura que uno tiene debajo. Estamos hablando de una reducción fácilmente de 10 a 12 por ciento. Y se siente bastante agradable debajo del techazo. Es un producto bastante noble, bastante fuerte y dura muchísimo. En comparación a una chapa que te llega a tener temperaturas de 60 grados fácilmente seguro debajo de una chapa, el techazo disminuye bastante. Es muy agradable y bastante seguro también el producto. Todos son las líneas Greenplex, tanto comederos como manta de silaje, silobolsas, techazo, los reservorios para sistemas de riego y todo lo que es la parte de invernáculo. O sea, techo, laterales, todos son la línea Greenplex. Agradezco a todos los productores por la confianza que siempre están acompañando. Es difícil mantener una marca para un cliente. Hay mucha demanda, hay muchas ofertas, pero hasta hoy día estamos bastante bien posicionados y bastante requeridos en el mercado. Entonces, para todos los productores del país, gracias por el acompañamiento, gracias por la preferencia y que pasen felices fiestas. Y si bien es cierto que la crisis sanitaria incrementó las necesidades del productor, el equipo de profesionales de CMP Agro supo acompañar los constantes cambios ofreciendo siempre las mejores herramientas en diferentes áreas para garantizar un mayor rendimiento y óptimos resultados.